¡Wendy! ¿Puedes, por favor, traerme toallas limpias del sótano? ¡Pero, mamá! ¡El sótano es aterrador! ¿Qué tal si hay monstruos ahí? ¡Ay, por favor, Wendy! ¡Es solo tu imaginación jugándote bromas! En la oscuridad los monstruos están ¡Valiéntese! ¡Fuerte también! ¡Algo aquí no está muy bien! En la oscuridad los monstruos están ¡Monstruos! ¡Ahí están! ¿Qué fue lo que se movió? ¡Fantasma es! ¡Flota y viene hacia mí! ¡Oh, no! ¡Son solo abrigos! ¡Uf! ¡Eso fue aterrador! ¡Sigamos buscando! En la oscuridad los monstruos están ¡Monstruos! ¡Ahí están! ¿Qué fue lo que se movió? ¡Una bruja es! ¡Picuda! ¡Es un aris! ¡Oh, no! ¡Es solo el refrigerador! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! En la oscuridad los monstruos están ¡Monstruos! ¡Ahí están! ¿Qué fue lo que se movió? ¡Una momia es! ¡Viene arrastrándose! ¡Oh, no! ¡Es solo un conejo! ¡Iu! ¡Los conejos no asustan! En la oscuridad los monstruos están ¡Monstruos! ¡Ahí están! ¿Qué fue lo que se movió? ¡Hombre lobo es! ¡Afila! ¡Dos dientes! ¡Oh, no! ¡Es solo el estante! ¡Uf! ¡Libros no me asusten! ¡Ja, ja, ja! En la oscuridad los monstruos están ¡Monstruos! ¡Ahí están! ¿Qué fue lo que se movió? ¡Un cuo es! ¡Tiene grandes ojos! ¡Oh, no! ¡Solo son las toallas! ¡Ja, ja, ja! ¡Encontramos las toallas! ¡Vayamos arriba por Dulce! ¡Sí! En la oscuridad los monstruos están Está frío y muy oscuro Soy valiente, te lo juro En la oscuridad los monstruos no están ¡No hay monstruos! ¡No están! ¡Están!